Una fiesta que cierra un ciclo, el ciclo Cultura en las Plazas, que nos permitió que más de 250.000 personas a lo largo de todo el verano hayan podido disfrutar de distintos espectáculos, de jazz, tango, folclore, obviamente música popular en todas sus versiones, y que cierra hoy con más de 70.000 personas acá en el playón en una fiesta de la familia, porque lo bueno que tiene este tipo de grupos es que los escucha desde el más chico hasta el más grande, todos, y creo que eso es muy lindo y que permite que la cultura incluya, que la cultura no haga distinción ni racial, ni social, ni religiosa, y que sea un paraguas en el cual todos puedan disfrutar y en el cual todos podamos además aprovechar el espacio público. Disfrutando con la gente como pasó hoy, gente de todas las edades, estos eventos nos encantan por eso, aprovechar el espacio público y disfrutarlo con abuelos, nietos, hijos, sobrinos, así que espectacular, muy contentos y esperemos que se repita. Nada, estoy chocha, la verdad súper agradecida con la gente de Tigre, con los chicos, con el municipio, buenísimo. Tocamos en diferentes eventos y estos quizás son los que más nos gustan porque puedo disfrutarlo desde el más chico hasta el más grande. Reúne a toda la familia. Claro, reúne a la familia, le da la posibilidad a cualquiera que no haya que pagar una entrada. Muy lindo, muy lindo realmente. Está muy bueno y además súper organizado, la verdad que muy bien. Está muy bueno, la verdad, me re gustó y espero que sigan viendo más bandas así. Re bueno, re bien y la estoy pasando re bien. Un buen cierre de la temporada de verano y un buen comienzo de lo que va a ser el trabajo en talleres culturales, el trabajo en todo lo que tiene que ver con, primero, la recuperación del espacio público como camino para que la gente pueda disfrutar de lo que les propio. Y después, en lo que tiene que ver con seguir apostando a la cultura como elemento de integración. Nosotros apostamos a que la cultura sea de acceso gratuito porque muchas veces, si no lo que termina pasando es que la gente no lo puede disfrutar. Y apostamos a que sea de calidad porque nosotros creemos que la mejor forma de incluir es que todos, del que más puede hasta el que menos puede, todos disfruten de cosas de primer nivel, que no haya, que no igualemos para abajo, sino que igualemos para arriba, que es el gran desafío. ¡Gracias!